Para comprar un dólar es necesario pagar, escuche esto, 41,194 bolívares. Esto en el mercado paralelo, la única forma de conseguirlo. Y la devaluación de la moneda venezolana es tal que quienes se encargan del cambio tienen que trasladar grandes cantidades de billetes. Mario Vallejo explora este ángulo de la historia en su reportaje especial Frontera de la Revolución. Gracias y muy buenas tardes. Esto que tengo acá son bolívares venezolanos. Usted pensará que soy millonario. Sin embargo, con esta cantidad de billetes que tengo acá, quizás usted pueda desayunar y almorzar algo, no más. ¿Por qué? Aquí en el reportaje. En la parte colombiana de la frontera con Venezuela son cientos las personas que venden de todo un poco. Del comercio informal viven miles de familias a ambos lados del río que marca la zona limitro. Uno de los negocios que más llama la atención es este. Abundan a lo largo de las aceras llegando al puente. Son decenas de kioscos donde se cambian bolívares por pesos colombianos y vice-lanza. Por papel moneda. Pero el más costo que lo que vale el billete es... Trabamos porque no más trabaja en Cúcuta. No hay empleo. El bolívar está tan devaluado que hoy por hoy el billete de mayor denominación ni siquiera alcanza para comprar un refresco. ¿Cuánto es en dólares? Más o menos 33 dólares. ¿En esa cantidad de 33 dólares? 33 dólares. Devaluados bolívares. Muchos vendedores cruzan la frontera para poder vender sus productos en territorio colombiano y luego, antes de regresar a su país, hacen el cambio y el beneficio es notable. Infinidad de cosas, sacrificios. Mira, me vine a las 5 de la mañana y pues hasta ahorita voy pasando y no vendí todo. Llevo solamente la leche y los pañales. Lidia. En agosto de este año, el gobierno venezolano armó todo un escándalo mediático por el hallazgo de 200 millones de bolívares en una caja en el auto de Lidia y Vintori. Estamos ante el más grande caso de efectivo infragante y de legitimación de capitales vinculado al financiamiento de actividades terroristas. Vintori se apresuró a responder. No es un delito tener dinero en efectivo en tu propiedad. No es un delito tener dinero en efectivo en tu camioneta, en tu casa. Lo cierto es que en el área de la frontera, la cantidad que le fue decomisada a Vintori equivale solo a unos 11 mil dólares estadounidenses. El bolívar tan barato. El bolívar que no sirve para nada y sí, las cosas que se hacen y la audiencia que tienen que pasar para ir para allá y volver para acá, es muy fuerte. Mientras, el salario promedio en ese país es el equivalente a 10 dólares al mes. El venezolano viene y compite con el colombiano que está tratando de sobrevivir. Y también en las empresas o lugares donde buscan trabajo, ellos trabajan por una menor cantidad de dinero. Este dinero prácticamente no vale nada. Según expertos, el papel moneda es mucho más costoso que el valor real que tiene en el mercado. En Cúcuta, Colombia, la frontera con Venezuela. Soy Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.